Como en cada deber, o Blu-ray de Disney, nos muestran la selección de idiomas para el menú, inglés, portugués y español. Luego, nos muestran unas advertencias, y el tráiler de La Bella y La Bestia en DVD. Cayeron en mi trampa bobos. En realidad, es el tráiler de Lilo y Steve, video y DVD. Este tráiler fue parte de una serie de avances de Lilo y Steve, en las que Steve se mete en otras películas de Disney, como La Bella y La Bestia, de La Sirenita y Aladín. Pero bueno, ahora, si vayamos con el menú del DVD, que es a lo que vinimos. ¡Gracias! 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 Aquí, en la selección de escenas, tenemos 32 escenas. ¡Gracias! 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 El material extra de este DVD al menos es más decente que los anteriores de Pixar Aquí tenemos varias opciones, por ejemplo tenemos escenas eliminadas El juego de la puerta de Wood, Loopers, el corto Forte Vids, el corto El Nuevo Auto de Mai Y viene con el primer teaser trailer de Buscando a Nemo Que sería la próxima película de Pixar después de Monster Sink De los ganadores del premio de la Academia y creadores de Toy Story Walt Disney Pictures presenta Una película de los estudios Pixar Buscando a mí Aquí tenemos las escenas eliminadas de la película Las cuales son cuatro, El asistente de Soli, Fin del día, Mal susto y Refinamiento del grito Este DVD es edición full screen de la película Y en los créditos tiene bloopers Pero en Disney Plus no tiene eso Así que mejor a darle inicio a la película Y en la película Y ahí está Y ahí está